¿Y cuál crees que sea el futuro de los espacios sociodigitales en este mismo contexto? Y pensando también en este planteamiento de futuro. Mira, yo creo que mientras no haya un fortalecimiento de los medios públicos y quede igual con los privados, quienes les conviene más son a los medios alternativos. Porque de alguna forma los medios alternativos, en un esquema donde gobierna la izquierda, los medios alternativos podrían ser de alguna forma competencia con los medios públicos. ¿Por qué? Porque le hablan al mismo grupo de personas. Entonces, mientras los medios públicos no fortalezcan, los medios alternativos van a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Y a mí eso me parece interesantísimo. Y por supuesto que me parece que hay que estar apoyando a los medios, a los medios alternativos. El problema es el anclaje que tienen muchas veces con las corporaciones privadas, ¿no? Que dependan. Que, no sé, si aquí decimos una palabra, a lo mejor bajan el video porque no podemos decir esa palabra. Y a veces ni se sabe exactamente cuáles son los criterios. Al final es censura lo que hacen esos medios públicos. Entonces, para mí un foco rojo es esa dependencia que hay, pero no hay otro esquema, ¿no? No podemos montar como en la radio comunitaria hay antenas y por ahí salirnos como del espectro. Pues aquí no podemos como brincarnos a las plataformas, ¿no? Ese es yo creo que el gran tema que hay. El día de mañana te digo, bajan YouTube y qué va a pasar con los medios alternativos. Como en toda guerra, como en toda guerra hay excesos, Julián. ¿Cuáles han sido esos excesos que has detectado en esta guerra de los espacios sociodigitales? Mira, yo creo que la desinformación. O sea, la desinformación, las noticias falsas, la desinformación es propio de la actividad humana, ¿no? De siempre ha existido el chisme, el rumor, todo eso. Pero yo creo que ahora la desinformación sí ha llegado a niveles exorbitantes, extremos. Yo creo que ese es el... O sea, ya es el exceso lo que ha caído. Durante la pandemia fue prácticamente criminal. Fue brutal. Ahí en el Tlatelol Club hicimos un estudio y realmente fue brutal la capacidad de desinformación que hubo de voces, según esto, autorizadas. Y en este esquema incluso ya se pone en duda este término del profesional de la información que cargaron esa bandera López Dóñiga y todas esas personas y sin ningún remordimiento salían y siguen saliendo a desinformar, ¿no? Sin ningún problema. Eso me parece que en ese contexto estamos y nos toca, en este caso, a ustedes, sí, y también a la universidad pública, pues salir a mostrar quiénes son los que están desinformando, ¿no? Ese es un gran reto que lo vivimos todo el tiempo. La capacidad de dinero que se destina a las redes sociales, millones de pesos para desinformar, para romper el prestigio de una persona que es lo más complicado de construir, para atacar, para linchar. O sea, si estamos en una guerra de lodo, justo porque es un espacio que no está normado, no hay legislación en el espacio digital. ¿Se puede normar? Se puede normar. Mira, aquí voy a hacer un comercial. Estamos proponiendo en el Tlatelol Colab, en el PUETS, un decálogo de derechos digitales, que las personas tengan derechos, así como tenemos derechos humanos, que tengamos derechos en el espacio digital como ampliación del espacio público, que es el espacio digital. Son 55 modificaciones a leyes secundarias en temas de derechos humanos, infancias, etc. Son 10 temas muy amplios y pues el reto está complicado. Vamos a meter esa iniciativa a la Cámara de Senadores como Cámara de Origen. Vamos a ver qué pasa, pero es complicado porque hay muchas personas que siguen pensando que regular las redes es censurar y pues no es así. ¿Dónde ocurrieron los principales excesos? Yo creo que la pandemia. O sea, la pandemia yo creo en plataformas, en Twitter principalmente, y en los contextos fue la pandemia. O sea, yo creo que la pandemia, la oposición se la jugó en la pandemia. Acuérdate de Enrique Alfaro cuando salió, se la jugó. O sea, Enrique Alfaro no era nada. En la pandemia tiene cierto reflector, termina la pandemia y vuelve a caer. Le metieron mucho dinero para tumbar al presidente. Es que necesitas un contexto así de grande para poder tumbar a alguien como López Obrador. Pero repito, si no fuera López Obrador y fuera Claudia, Marcelo o Adán Augusto, una pandemia lo anda tumbando. Por eso, otra vez, y más que un llamado, incluso esta es una sugerencia que tú todo el tiempo le estás haciendo. También somos algunas personas que ahí andamos con esa agenda sin ningún compromiso. Luz Guillermo es simplemente, a ver, hay que poner atención y es fortalecer medios públicos y medios alternativos. Tenemos una gran alianza, incluso como política de Estado, Luz Guillermo. O sea, así de ese calibre. Claro. Aquí los excesos se convirtieron del otro lado, pero acá también, en los espacios alternativos, ha habido errores, ha habido fallas, ha habido incluso excesos. Uno de ellos es la falta de profesionalización. Y hay que decirlo, aunque nos duela, que nos ha impedido conjuntar un bloque homogéneo de profesionales, así, profesionales, que logren, que logremos constituir un frente en contra de la desinformación. Y esto es algo que, de alguna manera, tendrá que entenderse y subsanarse de algo. Mira, que bueno que tocas ese tema, este, que yo creo que nunca había escuchado que alguien de Medio Alternativo hiciera esa crítica puntual, porque si hay chile, mole y pozole, también hay que decirlo en los medios alternativos. Y yo sí podría distinguir, a lo mejor suena muy tajante, entre profesionales, con un estilo propio, ¿sí? Porque a veces se piensa que por salir en YouTube, o usar ciertas palabras, o no traer corbata, etcétera, ya no eres profesional. O sea, pero no, la profesionalidad se mide de otra manera. Y personas que, pues, simplemente están tratando, en este contexto de demanda, que te digo, pues, aprovechándose de las personas, no mintiéndolas, también incluso la editorialización, etcétera, ¿no? Que parece más bien una, parecen revistas de espectáculos que otra cosa. Y eso, pues, de alguna forma, en lugar de ayudar, está afectando a la población. ¿Y qué tanto esa falta de profesionalismo tiene que ver con el origen de estos comunicadores ciudadanos, le llamo yo? ¿Y qué tanto tiene que ver con que son gente que viene sin preparación mediática, o sin preparación en términos de estudios de comunicación, pero que tienen una voz válida? ¿Cómo hacemos esa distinción o esa categorización? Mira, qué interesante que lo pones así, porque definitivamente la gran mayoría, pues, surge, son fenómenos mediáticos. El youtuber es un fenómeno mediático que se da, o sea, que lo vemos en distintas ramas, no solo en la política, en los videojuegos, etcétera. Yo creo que ahí la distinción está en la voluntad y en si lo haces o no con intención. Porque una cosa es, no sé, alguien de Siragüen, Michoacán, ¿no? Que consigue ahí su hijo, le manda ahí una cámara de Estados Unidos, monta su pequeño estudio y empieza a hablar lo que le sale del corazón, ¿no? Y puede ser que tenga muchas fallas, evidentemente no es un profesional de la comunicación, pero probablemente no tiene la intención de mentir ni ese objetivo. Pero cuando sí lo haces de forma intencional, ahí está la delgada línea. Y yo creo que hay personas que, pues, exageran demasiado, no quisiera dar nombres. Por supuesto que no es nadie de sin censura, ni mucho menos. Son otros youtubers que están muy lejos de estos espacios. Y yo creo que realmente no ayuda, ¿no? Y lo único que veo es que se están capitalizando y aprovechando.